Perdido Alejaré de ti Si mi confianza está en ti Todo llenaste en mí Nunca jamás yo me alejaré de ti Nunca me vuelvo a alejar Porque a tu lado solo quiero estar Salí de mi casa para otro lugar Buscando algo que me pudiera llenar Deposito mi confianza Pues solo en ti está mi esperanza Buscando la ruta en perfecto lugar Me fui en el camino que me hizo fallar Todos me juzgaron Apostaron mi llamado Sin saber que con tu mirada Me iba a encontrar Si mi confianza está en ti Todo llenaste en mí Nunca jamás yo me alejaré de ti Si mi confianza está en ti Todo llenaste en mí Nunca jamás yo me alejaré de ti Me comencé a levantar Con el rumbo camino hacia mi hogar Como el hijo pródigo feliz de llegar Y mi madre nunca dejando de orar Con mi padre juntos volviendo a clamar Que su hijo a casa pudiera llegar Como pude encontrarme Gracias Jesús por venirme a rescatar Perdido estuve sin ti Muchos caminos seguí Había perdido mi norte Y hoy estás junto a mí Quiero seguir hoy tus pasos Y que me des de tu abrazo Si mi confianza está en ti Todo llenaste en mí Nunca jamás yo me alejaré de ti Si mi confianza está en ti Si mi confianza está en ti Todo llenaste en mí Nunca jamás yo me alejaré de ti Si mi confianza está en ti Todo llenaste en mí Nunca jamás yo me alejaré de ti Oye Nunca jamás yo me vuelvo a alejar Nunca jamás yo me alejaré de ti Porque he intentado estar en otros caminos Vengo el verdadero camino Eres tu Jesús, Jesús, Jesús CDF Studios Tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es a través de tu hijo Jesucristo Solo en ti